...y yo le quiero pedir aquí en pleno, delante de todos los concejales de la oposición del juez de gobierno, la cantidad que se ha aprobado en las reuniones con ustedes sobre... No, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, usted sabe lo que yo, que debe su dominero a la asociación ANSAT LGTBI. Señora alcaldesa, usted fue presidenta, fundadora... Señora alcaldesa, usted sabe eso.